Como presidente de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Tenares, ya arribamos a lo que son las votaciones presidenciales y congresuales. ¿Se han preparado ustedes para este proceso? ¿Cómo está todo? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Bueno, estamos en este momento visitando todos los centros, los supervisores, para ver que ya todos los equipos están cumpliendo con sus funciones. Las informaciones que tenemos que decir, que ya los equipos nuestros de trabajo, incluyendo los delegados, los técnicos, los centros de votación, y los equipos que generalmente hacen el trabajo, están todos ya instalados, por lo que esperamos que todo marche en orden y esperar los resultados. Estamos viendo cierta timidez a primeras horas de la mañana de hoy. ¿Usted entiende a qué se debe esto? ¿Por qué tan pocas personas han venido? ¿Regularmente siempre vienen muchas personas a primeras horas de la mañana? Sí, bueno, pero todavía no han iniciado el proceso de votación porque a las 7 y no son las 7. Me imagino que la gente pensando, ¿verdad?, para mantener la distancia, va a venir por parte. Que no van a cumplir con esa parte, no van a alucinarse a muchas personas. Y como se puede votar hasta las 5 y los que estén en fila ya no hay límite, que todo el que esté en fila a las 5 podrá votar. Parece que la gente está pensando en eso, no a no a las 5. ¿Qué espera la fuerza del pueblo en esta votación? Bueno, estamos seguros de que Bauta va a ser el senador de la provincia. Y estamos trabajando para que el compañero Lionel clasifique para ir a una segunda vuelta. Creo que sí que habrá segunda vuelta. ¿Tu nombre? José Ramón Martínez. Esquísimas gracias.